Tener entre tus manos cada obra de arte de una de las joyas escultóricas más importantes de México y el mundo, conocer de viva voz, sólo para tus oídos, la historia de sus rincones, mientras tienes la oportunidad de recorrer hasta los lugares menos conocidos de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, es una experiencia única que hoy es posible vivir y disfrutar como nunca antes. Catedral Digital Tour es el nuevo programa que te permite descubrir la cultura, el arte, la historia e inclusive las leyendas que alberga este recinto religioso. Con la ayuda de la tecnología, hoy podremos saber qué es, desde el porqué de un toque de campanas, hasta por qué se llama una Catedral Metropolitana de México, hasta el porqué de una catedral. Van a poder visitar la sacristía, el coro y las criptas de arzobispos que se encuentran debajo de la catedral. Con esta experiencia y la ayuda de la tecnología, van a poder vivir los retablos, escuchar los órganos y las campanas en un recorrido inigualable. A pesar de ser considerado Patrimonio de la Humanidad por su gran magnificencia, para miles de visitantes que día a día atraviesan sus puertas, pasan desapercibidos los grandes tesoros que albergan. ¿A qué se debe su visita aquí a la catedral? Venimos por turismo, queríamos conocer, ella quería conocer el lugar y conocer un poco la historia de nuestro país. Entiendo que es la más grande de Latinoamérica, que es de los baluartes más ricos en cultura, algo así, entiendo de arquitectura y todo. ¿Usted ha visto algún servicio de guías de turistas? ¿Qué cree que no? No, no he visto. No, no tengo ni idea. Llegamos y nadie nos ha dicho nada. Catedral Digital Tour es una guía que utiliza tecnología de punta, que gracias a una tablet puedes visualizar, mientras a través de un par de audífonos escuchas la explicación verídica de los diversos espacios que componen este importante recinto. El programa digital puede ser manejado personal y libremente, mientras vas recorriendo cada uno de los sitios que visitas virtualmente en la tablet, lo que te ayudará a descubrir mejor cada uno de los tesoros que componen la Catedral Metropolitana. Este proyecto nació gracias a la necesidad de que la gente sepa realmente el porqué de la Catedral y el porqué de su historia y el porqué de las cosas de la Catedral Metropolitana de México. Si bien mucha gente ha pasado y ha entrado, pero no saben por qué una sacristía o por qué hay capillas o por qué se llama una catedral. Encontrar la guía de Catedral Digital Tour es muy sencillo, solo tienes que acudir al módulo ubicado junto a la venta de reliquias, en el costado izquierdo de la Catedral, y gracias a las pantallas donde se anuncia este servicio, podrás ubicar fácilmente a uno de los guías que perfectamente esté identificado y te atenderá. Cualquier persona puede llegar a la Catedral Metropolitana, hay un punto de venta que se encuentra aquí dentro de la Catedral, lo pueden identificar porque está ahí en las pantallas, los chicos traemos nuestro chaleco azul y podemos acercarnos a ellos para cualquier tipo de información o para pedir cualquier tipo de visita, tanto de Catedral Digital Tour como voces de Catedral o como visitas nocturnas a la Catedral. La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México está abriendo espacios como la Sacristía, la Cripta de los Arzobispos o el Coro, con la finalidad de que los visitantes, al acceder a los mismos, descubran las riquezas culturales que guardan, y de esta manera su visita no sea solo de entrada por salida, sin alcanzar a develar los tesoros que existen. Sorpréndete, descubre y disfruta, de una manera divertida y novedosa, una de las joyas arquitectónicas, artísticas e históricas más importantes de América y el mundo, la Catedral Metropolitana, y verás que ya no solo estará en el corazón de la Ciudad de México, sino también se quedará en tu corazón. ¡Gracias!